Si pudiera tenerte de frente Para que me salva a vestir Que en cualquier lugar que te encuentres Tú me sentirás junto a ti No imagine cómo podré olvidar Tu aliento y tu piel Y asegurar que también mostrarte Que no quiero herirte otra vez No imagine cómo podré olvidar Tu aliento y tu piel Y asegurar que también mostrarte Que no quiero herirte otra vez Que visión es una ambición Un reto solo es tu color Amplitud en tu corazón Necesito de tu amor Siento ver el reloj Él está así se apoderó Al saber de la ambición Es por estar nuestro reino de Dios Es por estar nuestro reino de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!